Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Kugira, que es un exchange descentralizado. Aquí tenemos el token, 122 millones de tokens aproximadamente. Están todos en mercado. O sea, que esa es la parte perfecta. 406 millones de dólares de capitalización. ¿Vale? Aquí tenemos el website. Un gira es para todos, emponderando una economía descentralizada para todos. ¿Vale? Este es el Twitter. Desde agosto de 2021, 107.000 seguidores. Aquí tiene un wallet disponible, versión beta. Así que, los primeros 10.000 usuarios de iOS, de Apple. ¿Vale? ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos los mercados. Tanto cotizan mercados principalmente descentralizados y algún centralizado. No, no está mal. ¿Vale? No nos podemos quejar. ¿Qué es Kugira? Que nos lo habéis preguntado. Pues mira, está bien. En Kugira Fin. Curioso. A ver, ¿esto qué es? Fin Kugira.network. Kugira.network. Aquí está. Aquí está. Qué bueno. ¿Conectas tu modelero? Es un exchange descentralizado. Bueno, esto es un exchange descentralizado. La plataforma Cosmos es un DEFI para adultos. Aquí tenemos aquí la definición. ¿Vale? Grow up DEFI. El Cosmos es una plataforma Cosmos K1. Está semipermisionado. Para que se lance un contrato en Kugira es necesario votarlo a través de la gobernanza. ¿Vale? Pues esto. Esto garantiza la calidad y la sostenibilidad. La longevidad de la red estén protegidas. O sea que, digamos que te tienen que permitir acceso. Un centro muy unido de productos que generan ingresos con experiencia de usuarios. Un DEFI en crecimiento. Grow up DEFI. No es un BME. Es un DEFI para gente mayor, digamoslo así. Para adultos. Programador en cadena. On-chain schedule. Permite diseñar protocolos con mucha menos dependencia de los bots. Que hay muchas menos transacciones desperdiciadas. Generación de toques nativos. Construidos sobre Cosmos. Con el Cosmos SDK. Que es el de desarrollo. ¿Vale? Bueno. No está mal. Aquí está la web. Perdón. Este es el mercado. Aquí está la web. De una parte de staking y de liquidity pool. Vamos a ver aquí qué hay. Staking a comisiones altas. Poder de voto. Comisión del 5%. Y los liquidity pools que generan rendimiento. A ver. Esto está cada vez más metido. En el comento de Vow. Te conectas tu monedero. Meta más. Todos los que tengas. Aquí están los pools. Atom. VSK. Aquí están los pools. Y el APR. Y el APR combinado. Con incentivos. Bueno. La liquidez. No es mucha. Pero bueno. Tiene cosas. Tiene cositas. Tiene cositas. ¿Qué más? Blockchain proporciona una oportunidad. Para todos. A Blockchain. Que revoluciona el fintech. Para constructores web 3. Dapps y protocolos. Reconocemos. Ninguno de estos. Los usuarios deben conducir a la adopción de la siguiente generación. De la riqueza digital. La misión. Vale. Bueno. Aquí lo que nos gusta. Aquí está para todos. A la Academy. Puedes ejecutar un nodo. Activos. Aquí está la documentación. El listado de tokens. Caillou. Caillou. ¿Qué pasa eso? Cosistema. Nos vale. Es decir. Nos vale. Entonces. Vamos a ver el precio. ¿Esto cuándo ha salido? Esto. A nivel de precio. Salió a 3. Y está en 3. Más o menos está el mismo precio. De salida. Lleva como 2 años. Fijaos. 2 años. El mínimo lo ha tenido. A la zona de los 0.50. Y el máximo. En la zona de los 5. Capitalización de mercado. Nos parece un poco alta. La verdad. Para estar en este estadio. Llegó a los 650. Y ahora está en 400. Nos parece que está un poco alta. Pero bueno. Vamos a ver el gráfico. Claro. Ha pegado el botón. La subida de puta madre. En el rango de tiempo de la subida. Que tiene el resto del mercado. O sea. Empezó a subir en octubre del 23. Que es básicamente como el resto. Entonces. Proyecto está bien. No nos vamos a quejar del proyecto. Proyecto está bien. Nosotros somos partidarios. De esperar. De no hacer nada. Porque nos parece que está un poco alto ahora. y de entrar en esta zona de aquí. Entre 2 y 1,1. 2 y 1,1 daría una capitalización. Más o menos la mitad que está ahora. ¿Vale? O un tercio. Está ahora 3,3 en 1,1. Porque nos parece que está muy alto. Quiero decir. Tendríamos que haber venido el precio más bajo. Aquí están 3,3. Llegó a 600. O sea. Si son 122. Por lo menos. Cuanto tenga una capitalización de 150. 200 millones. No más. Entonces ahora. Nos parece que está muy alto de capitalización. Porque debería de caer un poquito. Debería de caer un poco. Pero bueno. Y teniendo un poquito de suerte. Colocando alguna entrada. Colocando entradas entre 2 y 0,5. Digamos 2, 1,5. 1, 0,5. Y ahí colocarlo dividido entre 4. Si tenemos que entrar por ejemplo. Con 200 dólares. 50 en cada punto. Y ya está. Porque nos parece que ha subido mucho. Aquí está subiendo. De 0,5. A 5. Prácticamente por 10. Entonces. Luego ha vuelto a subir. Y se ha caído. Entonces. Se imagina que se apoyará en el 2,5. Caerá al 2. Y al 1,5. O sea. Buen proyecto. Pero sale con una capitalización muy alta. Con lo cual. No nos interesa. ¿Vale? Nos hubiera interesado. Hablar del proyecto aquí. Que aquí estaríamos hablando. De que tendría una capitalización. De 0,5 por 120. 60 millones. 60 millones. Aquí habría llegado. A los 600. Está perfecto. Pero ahora está muy alto. Así que. Nos retiramos. Y lo buscamos. En la zona. En la zona del 1. Que nos da margen de beneficio. Pero bueno. Proyecto. Interesante. Que permite hacer cositas. ¿Cuántos de estos hay? Pues muchos. Pero ahora mismo. Está muy alto. Y no nos interesa. Simplemente. Hay que esperar. A que corrija. Un abrazo. Y hasta siempre. Hola a todos. Y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos. Durante un año. Por solamente 99 euros. Más una hora de coaching. Gratis. ¿Vale? Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos. A tallardeinversión.com. Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.